Con el fin del gobierno tolemaico en el año 30 a.C., Alejandría se convirtió en la capital de una provincia romana reclamada por el sobrino nieto de Julio César, César Augusto, el primer emperador romano. Por entonces, Alejandría tenía más de 300.000 habitantes. La ciudad disfrutaba de una nueva energía que había estado ausente durante los 50 años anteriores. Pero bajo la influencia romana, la biblioteca no prosperó como lo había hecho en el pasado. Los romanos tenían un concepto del aprendizaje distinto a los griegos. No tenían iniciativa intelectual, no disfrutaban con el mero hecho de aprender, con la razón pura. Así que cuando los romanos llegaron, les gustaba el lujo, les gustaba lo de ser momificados, les encantaba la idea de la inmortalidad, pero mantener la biblioteca ya era otra cosa. Pero la biblioteca siguió todavía produciendo estudiosos dedicados a la investigación. Claudio Ptolomeo, un romano de ascendencia griega, nació aproximadamente a finales del primer siglo de nuestra era. Fue educado en la biblioteca y el museo, y publicó libros sobre geografía y ciencia. Partiendo de la obra anterior de Hiparco, Claudio escribió varios volúmenes sobre astronomía y astrología. Claudio defendió la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Esta teoría fue conocida como el sistema tolemaico de astronomía, que fue utilizado hasta el siglo XVI. Sé que soy mortal y efímero, pero cuando contemplo las espirales circulares de las estrellas, dejo de pisar el suelo con mis pies, y me siento con el propio Zeus, y tomo mi ración de ambrosía, el manjar de los dioses. Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo vivió durante una época relativamente pacífica de la historia de Roma. Pero hacia el año 200 de nuestra era, Alejandría se enfrentó a la invasión y el saqueo extranjeros. Los días más brillantes del aprendizaje y el conocimiento habían terminado para siempre en la gran ciudad. La causa precisa de la destrucción final de la biblioteca se ha perdido en el tiempo. Los relatos procedentes de diversas fuentes antiguas se contradicen unos con otros y con los modernos historiadores. El tema sigue siendo polémico. Hacia el año 400, el paganismo fue proscrito y el cristianismo prevaleció como la religión oficial del imperio romano. El emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos y monumentos no cristianos. Los sabios paganos fueron asesinados en las calles. En una época de constante confrontación étnica y rebelión, la biblioteca pudo haber sido destruida por los cristianos. En el año 616, Alejandría fue invadida cuando los persas conquistaron Egipto. El mismo siglo trajo a los conquistadores árabes a la tierra de los faraones y con ellos a la religión islámica de Mahoma. Este fue quizás el momento de la historia en que la biblioteca fue finalmente destruida. Creo que hoy la mayoría de las personas que han estudiado el problema dirán que la destrucción real se produjo cuando el gran ejército musulmán cruzó el delta, tomó y saqueó la ciudad. Alejandría se rindió a los musulmanes que decretaron que, si el contenido de la biblioteca contradecía la fe islámica, debía ser destruido y si apoyaba la fe islámica, los libros eran innecesarios y debían ser destruidos. La leyenda cuenta que los gobernantes musulmanes ordenaron que todos los libros de la biblioteca de Alejandría fuesen quemados. Combinando todas las historias que rodean el declive y la destrucción de la biblioteca de Alejandría, es posible que lleguemos a la verdad. Quizás la gran institución fue muriendo gradualmente. El incendio de César, la falta de financiación, la revolución cristiana, la invasión musulmana y el húmedo clima de la costa de la magnífica ciudad portuaria pueden haber contribuido todos juntos a la pérdida de la mayor colección de manuscritos de la antigüedad. Y tomo mi ración de ambrosía, el manjar de los dioses. Claudio Ptolomeo Claudio Ptolomeo vivió durante una época relativamente pacífica de la historia de Roma. Pero hacia el año 200 de nuestra era, Alejandría se enfrentó a la invasión y el saqueo extranjeros. Los días más brillantes del aprendizaje y el conocimiento habían terminado para siempre en la gran ciudad. La causa precisa de la destrucción final de la biblioteca se ha perdido en el tiempo. Los relatos procedentes de diversas fuentes antiguas se contradicen unos con otros y con los modernos historiadores. El tema sigue siendo polémico. Hacia el año 400, el paganismo fue proscrito y el cristianismo prevaleció como la religión oficial del imperio romano. El emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos y monumentos no cristianos. Los sabios paganos fueron asesinados en las calles. En una época de constante confrontación étnica y rebelión, la biblioteca pudo haber sido destruida por los cristianos. En el año 616, Alejandría fue invadida cuando los persas conquistaron Egipto. El mismo siglo trajo a los conquistadores árabes a la tierra de los faraones y con ellos a la religión islámica de Mahoma. Este fue quizás el momento de la historia en que la biblioteca fue finalmente destruida. Creo que hoy la mayoría de las personas que han estudiado el problema dirán que la destrucción real se produjo cuando el gran ejército musulmán cruzó el delta, tomó y saqueó la ciudad. Alejandría se rindió a los musulmanes que decretaron que si el contenido de la biblioteca contradecía la fe islámica debía ser destruido y si apoyaba la fe islámica los libros eran innecesarios y debían ser destruidos. La leyenda cuenta que los gobernantes musulmanes ordenaron que todos los libros de la biblioteca de Alejandría fuesen quemados. Combinando todas las historias que rodean el declive y la destrucción de la biblioteca de Alejandría es posible que lleguemos a la verdad. Quizás la gran institución fue muriendo gradualmente. El incendio de César, la falta de financiación, la revolución cristiana, la invasión musulmana y el húmedo clima de la costa de la magnífica ciudad portuá provincia romana reclamada por el sobrino nieto de Julio César, César Augusto, el primer emperador romano. Por entonces, Alejandría tenía más de 300.000 habitantes. La ciudad disfrutaba de una nueva energía que había estado ausente durante los 50 años anteriores. Pero bajo la influencia romana, la biblioteca no prosperó como lo había hecho en el pasado. Los romanos tenían un concepto del aprendizaje distinto a los griegos. No tenían iniciativa intelectual, no disfrutaban con el mero hecho de aprender, con la razón pura. Así que cuando los romanos llegaron, les gustaba el lujo, les gustaba lo de ser momificados, les encantaba la idea de la inmortalidad, pero mantener la biblioteca ya era otra cosa. Pero la biblioteca siguió todavía produciendo estudiosos dedicados a la investigación. Claudio Ptolomeo, un romano de ascendencia griega, nació aproximadamente a finales del primer siglo de nuestra era. Fue educado en la biblioteca y el museo y publicó libros sobre geografía y ciencia. Partiendo de la obra anterior de Hiparco, Claudio escribió varios volúmenes sobre astronomía y astrología. Claudio defendió la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Esta teoría fue conocida como el sistema tolemaico de astronomía, que fue utilizado hasta el siglo XVI. Sé que soy mortal y efímero, pero cuando contemplo las espirales circulares de las estrellas, dejo de pisar el suelo con mis pies y me siento con el propio Zeus y tomo mi ración de ambrosía, el manjar de los dioses. Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo vivió durante una época relativamente pacífica de la historia de Roma. Pero hacia el año 200 de nuestra era, Alejandría se enfrentó a la invasión y el saqueo extranjeros. Los días más brillantes del aprendizaje y el conocimiento habían terminado para siempre en la gran ciudad. La causa precisa de la destrucción final de la biblioteca se ha perdido en el tiempo. Los relatos procedentes de diversas fuentes antiguas se contradicen unos con otros y con los modernos historiadores. El tema sigue siendo polémico. Hacia el año 400 el paganismo fue proscrito y el cristianismo prevaleció como la religión oficial del imperio romano. El emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos y monumentos no cristianos. Los